Para Drosti City es Azcaray, el pueblo más bonito de La Rioja. Al fondo, La Picota. Estamos en una de las habitaciones del Hotel Palacio Azcárate, contemplando este maravilloso ejemplar de Cedro del Atlas, uno de los pocos protegidos en La Rioja por medio ambiente. Vamos a dar un paseito por sus calles. Bueno, salimos ya del hotel y nada más salir, vemos la iglesia de Santa María la Mayor. Nada más salir, vamos por la parte del restaurante-hotel Echaurren, donde Francis Paniego, el famoso chef, ha conseguido una estrella Michelin. Luego cenaré ahí con el propio Francis, en representación de Donosti City. Vamos, que cenaré yo y luego contaré cómo ha ido la cosa. En la calle del Fuero encontramos la fachada posiblemente más cuidada del pueblo, para llegar a la Plaza de la Verdura, con muy buen ambiente aquí a la noche. Para entrar por la calle Sagastia, una calle muy singular, con su tienda de colmados, la tienda de Julia, la floristería María Teresa. Que nos falte la frutería llena de color, aunque hoy el día está nublado, hasta que ya hemos llegado a la plaza del kiosco. Y las famosas calles porticadas, que también traen un gran ambiente nocturno. Afamada localidad por su oferta gastronómica, sin duda alguna, como este Rincón del Vino. Vuelta a la iglesia, para volver ahora por la calle del Ángel, a ver zonas muy turísticas en Ézcaray, pueblo que recordemos sirvió de escenas a la serie Olmos y Robles. Pasamos primero por la antigua Real Fábrica, que ahora sirve de albergue juvenil y de ayuntamiento. Es Ézcaray, un punto de encuentro de numerosos festivales y acontecimientos a lo largo de todo el año. Enseguida, en el puente sobre el río Hoja, os suena el nombre, ¿no? Que no baja nada caudaloso, por cierto. Entre puentes, allá al fondo nuevamente la picota, el edificio de la antigua estación, convertido ahora en bar, restaurante, muy interesante. Aquí se iniciaría hacia la izquierda la ruta que nos llevaría hasta Santo Domingo, siguiendo el antiguo ferrocarril. Y si no, por el otro lado, cogeríamos la carretera hacia Posadas. Así que casi vamos a terminar aquí nuestro recorrido, porque el cansancio invita a tomar una buena cerveza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!